No puedo ahora, Sara. No, no es momento. Sí, sí, sí que podés, David. Yo vi que tenías plata escondida. Bueno, entonces no la escondí también, parece. Vamos, vamos. David, ustedes se hacen los pobres los que no tienen plata, pero yo sé que tienen. A ver, sí, sí, tengo plata. Tengo. Pero es para invertirla, no para gastarla en caprichos, ¿entendés? Quiero invertirla en una obra de teatro. Yo quiero ser productor de teatro. Y a partir de ahí, te juro que nos vamos a hacer ricos. Pero ahora no es el momento para andar gastando por cualquier cosa. Aparte, ¿qué es esta nueva idea de irnos del conventillo? Si estamos bien acá. Somos como una gran familia. ¿Qué más querés? No, no, no. Somos una gran familia. ¿Ah, no? No. Somos vos, Isaac y yo. Esa es nuestra familia. Y además, no quiero que Isaac se críe acá. Sara. ¿Viste qué te pasa ahora? Harta me tiene Sara, harta. Me trata como si me odiara. Bueno, Ana, sopla. ¿Qué? ¿Qué sople? Ay, Manuel, son muy hermosas. ¿Son para mí? No, para el perro, si quieres. ¿Para quien pases? ¿Y por qué son? A ver. Pues porque te quiero más que a mí. Ay, Manuel. Escúchame una cosa. Te tengo que decir algo importante, Ana. Yo creo que he llegado a un momento importante. La pareja tiene que decidir cosas importantes, ¿no? Y resulta que yo estaba hablando con Bruno y él le compró una casa a Lucía, que no van a usar. Y tiene cositas, está muy bien puesta y es muy bonita. ¿Una casa? ¿Una casa? ¿Para qué? Sí, sí, lo has dicho. Para nosotros. O sea, sería un rinconcito para nosotros, para tú y para mí. Para que los niños se críen, para que los perros corran, para sembrar en las tierras, para todo esto. Ay, Manuel, qué lindo. ¿Y se puede... se puede ir ahora a verla? ¿Ahora mismo? Sí, ahora, ahora. ¿Ya? Sí. Sí, tengo la llave. ¿Sí? Sí. Manuel. ¿Qué?